¡Suscríbete al canal! 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 No te refraudaré Como mi danza amaré Lloraré y respeto y cariño No disconfianza en mi amor No te refraudaré Como mi danza amaré Lloraré y respeto y cariño Hoy será tu único amor Dolor, la muerte, no separarás Fuiste y será tu único amor Dolor, la muerte, no separarás ¡Eso lo dice, como dice! ¡Ale, mi gente alegre! ¡Vaya, vaya mi sabor! ¡Ale, mi gente Urququín! ¡Vámonos! Fuiste y será tu único amor Dolor, la muerte, no separarás Fuiste y será tu único amor Dolor, la muerte, no separarás LLJ Récord Producciones Cerebro de Juegos Fíjense cómo suena, maestro Y le damos las tumbas Patricio y vagando ¡Ajá! ¡Lle damos la invasión latina! ¡Vues a la marquita más alegre! ¿Dónde está, dónde está la gallana más alegre? ¿Dónde está el gente que está tomando? A ver, eso, arriba, arriba ¡Arriba las botecitas! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A que haces un sabor! No disconfianza en mi amor No te defraudaré Con humildad te amaré Lloraré y respeto y cariño No disconfianza en mi amor No te defraudaré Con humildad te amaré Lloraré y respeto y cariño Viste y serás mi único amor Hoy no la muerte nos separará Viste y serás mi único amor Hoy no la muerte nos separará ¡En la per scripture alegre! ¡Bústalo! ¡Juévalo, juévalo! 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 ¡Juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo! ¡Juévalo, juévalo!